Elecciones 2014, lo que usted debe saber. A puertas de las elecciones presidenciales hay personas que aún no han inscrito sus cédulas y este es su caso, le contamos que el plazo se ha extendido. Si es para presidente que desean votar, aún pueden inscribirse hasta el 25 de marzo. El próximo 25 de mayo serán las elecciones de presidente y vicepresidente y en caso de que haya segunda vuelta se hará el próximo 15 de junio. Y es importante que los ciudadanos se acerquen a votar porque no debemos dejar que otros elijan a nuestros gobernantes, tenemos nosotros que participar, tenemos que hacer parte de la opción que nos da el país, la opción que tenemos de vivir en un país que tiene una democracia. De esta forma ayudamos a disminuir el abstencionismo que marcó las elecciones del pasado 9 de marzo.